Eso no sirve tampoco, porque los manes te quitan la bola a ti y se bajan como locos y nos hacen verga. Entonces tener así la bola tampoco sirve. Y los cinco te vas a cerrar. Tendrías que pasar la bola por arriba, tendrías que elevar la bola para que pase al otro lado, pero es súper complicado porque te la pueden ganar, cabecean, se van de contra y esos manes son rápidos aparte. Entonces toditos son rápidos y nos van a culiar a toditos, a ti, a mí, a toda huevada. Entonces ahí sí, la verdad que ahorita está bien jodido ahorita. Te la voy a dar ahí, pero no la pierdas, rótalo, 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 busca libre, busca libre. Siempre busca libre, busca libre, busca libre. Corre Fito, eso, amágalo, amágalo para que eso. ¡Métete, métete! ¡Tú, Fito! ¡Pedá el gol! Chucha tu madre, te comiste el gol. Oye, oye, pensé que le hubiera hecho hasta penal, loco, se le tiró. ¡Ves esa huevada! ¡Ayúdalo, Fito, acércate! Rótalo, dale, 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 Fito. Verga, Dios mío. Dios mío, Dios mío, yo voy en medio. Es que no quiero perderle la pala porque le voy a hacer penal. Bien, 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 bien. En medio, en medio, en medio, mírame. Me voy afuera, me voy afuera, me voy afuera, me voy afuera para que la puedas botar. Ya, ya, ya. Corre, corre, Fito. ¡Jue puta, está barrido! ¡Esa huevada me rebotó! ¡Baja, Fito, baja, 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 baja! Dios mío, bota la de chilena. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡No, no, Martín! Se lo juro, no hay cómo tenerla. Yo también, yo ya veo. ¡Bési, hueputa! ¡Bien, Bartó! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! ¡No puedo! ¡Se puede ser delante mío! ¡Cabezé! ¡Bien! Ya, se le va, se le va, se le va. ¡Esta gente que no para de gritar a ver si su equipo encuentra un resultado favorable! ¡Chucha, tú! ¡Bota, bota, pues! ¡Bota la bola, hijo! ¡No! ¡Tienes la bola, bótala! ¡Sí, loco! ¡No, no corras, no corras! Ya, 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 Bartó, la tienes tú. ¡Sube, sube eso ya! ¡Sigue tú mismo! ¡Tú mismo, no importa! ¡No bajes, pues, maricón! ¡No bajes! ¡Maricón, tenemos 30 segundos! ¡La última jugada! ¡Ya, ya, ya! ¡De la bola! ¡Ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡Campeones, higua puta! ¡Campeones, campeones! ¡Y de visita! ¡Sí escucha el agucheo! ¡De visita! ¡Campeones y en tu cara, basura! ¡Ay, qué rico! ¡Campeones, higua puta! ¡Qué arrecho! ¡Arrecho, higua puta! ¡Arrecho, maricón, campeones! ¡Chucha la copa, higua puta, recho! ¡Arrecho! ¡Arrecho! ¡Ahí están, copas campeones! ¡Arrecho! ¡El bar, toda esa la copa! ¡Arrecho! ¡Ahí está! ¡Ya, ya guardé video completo! ¡Voy a grabar ahorita! ¡Arrecho, loco! ¡Aplena! ¡Ganamos una con el Abelio y el Carné! ¡La plena! ¡Qué gol, loco! ¡Brrr! ¿Qué pasa? ¡Brrr! ¿Qué le pasa si? ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Qué le pasa? ¡Brrr!